Es la despedida más cruel, tu instinto lo sabe cuándo vas a perder. Vine a Buenos Aires en el 2017 con el objetivo de crecer con la música, de grabar mi primer álbum y bueno, me gustó, me quedé y desde ahí que hago mi vida aquí. Desde muy chico le gustó la música, tenía cuatro años él cuando en mi piano tocó el arrorró con un solo dedito de oído. Así que desde los cuatro años según ella yo ya hacía sonidos y música en el piano y a partir de ahí mi viejo y la familia por parte de mi viejo siempre estuvo muy relacionada con la música, asados, guitarreadas y guitarra de mano en mano, cantando todos, así que la música siempre formó parte de mi vida. Actualmente trabajo para una aplicación de transporte de pasajeros que es una forma que me permite a mí poder manejar mis horarios y ser flexible y poder también seguir haciendo música que también es obviamente una de mis actividades principales. Como vengo del palo del folclore desde muy chico creo que me sentiría muy a gusto con el team de Sole. A mí me gustaría la Sole, pero bueno, los otros también me gusta mucho Ricardo Montaner, me gustan menos a los chicos, pero después a todos me encantan, me encanta la música. Pero bueno, si se da vuelta cualquiera que no sea la Sole también obviamente me iría con alguno de ellos. Esta primera audición creo que va dedicada para mi viejo y para mis abuelos, que son con quienes yo comencé a escuchar música y a cantar y quienes descubrieron que yo tenía esta inclinación por la música y que me apoyaron en todo momento. Obviamente para mi vieja también, pero creo que ellos desde otro lado me están apoyándome en este momento. Lissandro de Chaco y acá está la mamá muy nerviosa viendo por dónde entra el nene. Ahí está el nene. ¿Sale lindo en la tele? Sí, hermoso.